Agradecimientos y reconocimientos a ámbito jurídico por permitir que podamos exponer nuestras inquietudes y experiencias en algunas situaciones del derecho. Hoy hablaremos de la propia horizontal, porque cursa en el Congreso de la República el proyecto de ley 397, que según su titulación, su denominación, dice que quiere reformar la ley 675. Hemos visto con gran preocupación situaciones complejas que pretende la ponencia de ese texto que se apruebe en el Congreso de la República, como la instalación de cualquier clase de negocios en la propia horizontal, especialmente en tipo residencial, que va a afectar el uso de destinación de apartamentos, casas sometidos a propia horizontal. Se insiste en el tema del arrendamiento turístico para que quede con plena libertad en la ley que se pretende aprobar y en los reglamentos de propiedad horizontal, cuando realmente esto ya está legislado debidamente y no creemos que exista la oportunidad de poder hacer ningún cambio. Se implementan o se incrementan gravemente las despensas comunes, como es la razón por crear nuevos seguros para la propiedad horizontal que afrontarán los propietarios, como será la compra obligatoria, el seguro para los bienes privados, además de los bienes comunes que ya están en la ley 675. Pero además habrá que comprar una póliza para proteger a los huéspedes y terceros que llegan en virtud del arrendamiento turístico en tipo residencial. Es importante señalar que efectivamente el tema de una reforma para la propiedad horizontal no es fácil, es complejo. Vamos a tener el manejo de las mascotas que ya también está regulado. No se le puede dar libertad a la tenencia a mascotas tampoco, porque sí se pueden restringir la tenencia de esos lindos animales en la propiedad horizontal, teniendo en cuenta que si es un plural de mascotas en un apartamento, pues eso puede llevar a que es un criadero y eso está debidamente legislado. Puede surgir la cultura del no pago con ese proyecto porque le va a dar oportunidad a las asambleas de estar perdonando expensas comunes como si eso fuera uno de los objetos de la ley. Crean el manual de convivencia que ha sido combatido por muchas propiedades porque no señala nada nuevo ni genera efectos jurídicos hoy, pero definitivamente al manual de convivencia según el proyecto se le da la calidad de documento más importante que el reglamento de propiedad horizontal y esa también es otra preocupación. Se crea el Consejo Nacional de Propiedad Horizontal que estará integrado por más de 1.100 representantes de los municipios y ciudades del país. ¿Cómo se manejará esto? No lo sabemos. Acaban con los bienes comunes de uso exclusivo y eso de verdad que tiene una connotación que puede afectar el cálculo de coeficientes de copropiedad porque efectivamente eso es lo que va a surgir. En conclusión, no creemos que sea viable esa reforma, puede afectar muchísimo el derecho de propiedad horizontal, afectar a los propietarios y creemos que además la ley debe ser lo más posible de carácter general y estrictamente impersonal para evitar crear productos de negocios diferentes a la propiedad horizontal para afectar a los propietarios y por favor no autorizar certificaciones como cualquier tienda, sino que sea a través de la academia autorizada por el gobierno nacional. Gracias a LEGIS y Ámbito Judíaco por esta oportunidad. Gracias por ver el video.